Es primero anunciar la temporada que viene, es la temporada de otoño, donde tenemos cinco conciertos muy eclécticos todos y muy interesantes. El primer concierto es uno donde viene un viejo amigo de regreso a Chihuahua, que es el maestro Jacob Chi. Jacob Chi fue el director que estaba antes de mí en la orquesta, fue una persona muy importante en un periodo muy importante de la orquesta de transición. Es un gran artista, un gran amigo de la orquesta y nos da mucho gusto que después de varios años pudimos volverlo a invitar y que él haya podido hacer espacio en su agenda. El segundo concierto que tenemos de temporada es una gala de ópera con tres, donde van a estar participando tres valores, voces de aquí de Chihuahua. Los tres son Carlos o Carla, es Carla Portillo, Carlos Velázquez y Carlos Arámura. Todos son ellos muy jóvenes que están abriendo campo dentro de la profesión del canto profesional. El tercero de la temporada es el talentos de la Ofechi, que también es otro espacio que la orquesta brinda a los talentos mismos de la orquesta, donde van a estar participando cuatro solistas que son integrantes de la orquesta. El siguiente concierto, el penúltimo, es un concierto también muy ecléctico, que es música china, o sea, música que fue compuesto por compositores chinos, con un sabor, obviamente, de la música folclórica china, pero que está escrito para orquesta sinfónica. Y el último concierto que vamos a tener es una celebración navideña, donde va a estar, además de participar la orquesta filarmónica, estará participando, el promesa educativa CEUA con su coro de niños. Es una invitación para celebrar esas, las festividades decembrinas y que con eso cerramos la temporada.